Hola mis niños, el día de hoy vamos a ponernos la parte de escabeche entonces como ser tip, tip, team escabeche entonces obvio que soy team escabeche entonces voy a agarrar los colores, bueno el azul, rojo y pues creo que un poquito de blanco para hacer unos detalles entonces, bueno el blanco tengo un poquito aquí teoría y aquí tengo los colores entonces vamos a prepararnos y estoy pensando ponerme un poco de blanco y el blanco como diferente bueno, creo que el blanco no voy a usar este todavía tampoco sirve la que está ahí arriba es toda sucia, esa la voy a tirar y voy a agarrar esta también y entonces, vamos a ver como podemos ver como vamos a hacer para ver como vamos a hacer para ver entonces voy a ponerme esto ahí está y el blanco creo que lo voy a usar para como poner cositas aquí pero el blanco no creo que lo voy a usar ahorita entonces vamos a ponernos aquí la S de Ska ahí bueno listo si no quedo bien bien se me cayó en la silla todo por estar así todo está bien todo está bien porque me haré de agarrar bueno ahí está yo creo que aquí tenía que hacer Ska entonces voy a agarrar mi spray mi botellita de agua para limpiar la brocha bueno voy a ponerla acá me siento muy feliz de lo que ella hizo y de su momento que ella está haciendo porque sí que cuando lo veo decir me tardé mucho tiempo mucho mucho tiempo pero es perfecto y si es perfecto para ella no hay más déjame entrar en ti y bueno ahí está para que sepa que soy Ska Becha entonces está bien loca vamos a hacer esto y ahorita ahorita van a ver ahorita van a ver bueno pongo aquí una línea roja entonces ahorita voy a poner una azul en este lado la misma vibra para el tatuador y la persona que se va a tatuar entonces yo sí creo que es bueno conectar ah no ya me puse el rojo no les he contado de qué se trata el tatuaje y qué significa este tatuaje no sale la dualidad del universo de todo lo que existe en este universo tanto las estrellas como los astros como nosotros como seres humanos y así puse ay veanme que se me voy a poner un poquito de azul acá arriba más o menos me quedó ahí porque como que no me quedó tan bien voy a poner un poquito de blanco aquí qué precioso bueno así quede y ahorita solo voy a poner un poquito de blanco así en estas partecitas de aquí bueno vamos a empezar a quitarnos solo fue un segundo que lo teníamos y a quitar bien bloquete como mañana es 31 de diciembre año nuevo pues lo que hago me voy a maquillar me voy a poner bien cool si quieren que me haga esto mañana tal vez otro día me lo hago como me pongo así los rayos rayo de aquí boca entonces les voy a enseñar algo que me gustó mucho que tal vez mañana me voy a hacer es esto miren lo agarramos y ponemos rojo rojo y azul para la bandera de para año nuevo pero no sé pues se ve más como para el 24 y esas cosas de diciembre ah no para el 24 de julio más de eso prácticamente uy entonces por eso no déjenme quitarlo entonces eso fue el video de hoy ojalá que le ha encantado los miramos mañana el 20 30 de diciembre 31 de diciembre los veo mañana adiós